A ver, con 3-3-0 3-3 Listo A ver hermano, ¿cómo lo encontró todo? Yo no soy un monocotumare, son entero peh, quieren monoculeados No puedo abrir una boquedad Me tienen un monocotumare y me tienen entero bravo Pero hermano, por favor apágala Jajajaja A ver qué huevón, monocotumare Me tirtean caletas y son todos huevones Me miran, me miran, me miran Putas culeadas inútiles, no puedo ponerle agua Chupa, chupa, a ver este chup A ver dónde están ¿Quién pilla acá? Leifón ¡Hola! Hola, hola isla Hola 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 Ahí viene el pelado bestia, mira ya, al fondo esta Hello, I am business man I am business man Llamo el pelado Hitman Oficial, oficial Pero que pasa, pero que pasa Este Paco culeado quien es Estamos caminando por la caja y hay unos PNG Caraguineros Si me avisaron por la raya que aqui ha pasado Si, no fue mi culpa esta vieja culeada me chupo la corneta Yo no fui mi culpa No hacen eso de que el repoco Para el bongi Si vos loco Esta vieja culeada me chupo la corneta Como que despaunea despues de un rato Despues de un rato Dejate un agua amapola, almendrita Pa mi que rico Uy esta pago si Oh el nitido esta afuera Esta afuera a la derecha Que hacemos? Mira Que cago en este coche Bueno primero que hace Cayeron tiene que salir inmediatamente Pues se esconde el tiro Esta ocupado oficial No vamos despacito vamos despacito Acá esta pastilla de todo weon loco Pero este weon se la roba Ya pero saca de la calle a todo Ah pero weon que estoy leyendo estoy leyendo Dejo todo pelado weon No weon estoy leyendo Hay otra entidad aqui weon Nooo Deje de salir Al ascensor Al ascensor Al ascensor Se fue persiguiendo Se fue persiguiendo Ya hacia Barranquea Bueno esperate No tengo weon almendra Culeado era Ahora que se sobre si le sobra no mampo No no tengo Oye pero entro todo violento Oye pero entro todo violento Viene vuelta viene vuelta viene vuelta Viene vuelta viene vuelta Muévete hierco Pero hermano nos cagamos No podemos salir Comer al Nico Comer al Nico nomas Lo esta comiendo a todos Lo mato a todos Lo mato a todos No Se pego el killings frico chito Ya calmao Echemos un ojo como en la wea Porque la wea esta medio hardcore weon Es el patipo que la conchito mare Ya hermano Yo creo que lo de los payasos Todos tenemos que apretar el boton Al mismo tiempo Ya que el me saca de aca Pero como tenis que escapar weon Si me salgo esta wea me va a matar Por ende tengo que revivir a la wea No yo creo que tenemos que apretar Todos los botones al mismo tiempo ¿Pero vieron que hacen los payasos o no? Nooo no lo hice aqui Oye tengo algo en la cabeza Si tenia un gorrito Un gorrito chiquitito Me lo puse listo Aqui hay otro Todos tienen que estar en la fiesta Mira aqui hay una wea de polilla Ya presionemos la wea luego Ya yo me quedo a rabio Estoy listo aca damel Ya estamos A la cuenta de 3 Cuando diga 3 Ahí ya 1,2,3 Listo No paso nada wea Se podrá dejar apretado Eso mismo apretan todo la wea nueva eh Mantén con lo apretado todo eh Con la wea apretado Ahí si esta apretado Mantenerlo apretado Desaparecio? Si desaparecio la puerta Let's play Pop them all the end Revientalos a todos o mueres Los globos Como los reviento? Con la luz Ay que coleg 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 Pop 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 Toma aca Ay la wea ludica Ya la van a salir mas Ya la van a salir mas yo creo Ya si sabia La wea ludica hermano que lindo Que no esten todos juntos Tu despárense Que guapo Listo Que a uno Listo Buena, buena, buena Agasta mira Stand Aca Uy que miedo weven ya Hay laberinto Ay no Tenemos la opción de ir todos separados juntos Si ven un globo Si ven un globo tienen que correr ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Ah, no, mentira, hay que encontrar el final No, aquí no hay nada, nada, nada Hay que encontrar el final ¡Contré un regalito! Uno de tres, me dice ¡Contré un regalito, un regalito, un regalito! Ah, hay que encontrarlo de nuevo Hay que encontrar los regalitos, son tres regalitos Ya sepárense, no anden juntos, no anden juntos Hay que encontrar los cabros, aquí están Hay algo de tiempo, hay algo que está sonando como tiempo No me escucho, no, ya ¡Ah! Hermano, ¿por qué lo pataron? Sí, hermano, parecía un vacilojo No, me cago Yo te dije Un cuayazo El tercer negro está muerto Hay que encontrar el regalito, po, weón Qué puta, yo lo tengo justo acá, yo no puedo ¡Ay, no! Me vio Hermano, no ¡Ah, con su chero! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hermano? Me vio a mí, me vio a mí ¡Corre, corre, corre, corre! No puedo, me vio Hermano Leif, pero encontraste el regalo, ¿no? Te pide al toque, po, weón Sí, weón, te pide y corre, pero de cabeza a matarte ¡Ah, te la mató! ¡Ah, te la corcho, po! ¿En serio? Queda uno Yo lo corcho, weón Fui yo, fui yo No tú ¡Retráctate, puta! Él lo pilló Me salió un culo, un hocico, weón Que nadie te diga a lo contrario, weón ¡Pues su sumario, weón! ¡Pues su sumario, weón! Tres vidas me quedan, conche tu madre, weón Encontre algún regalito, busque No quiero salir a encontrarte, o sea, yo No creo que hayan se escondido, yo voy a intentar acá Tres vidas, yo tengo arte ahí Que no me vea, si me quedo aquí en esta esquina, no me ve El weón está justo cinco metros delante mío Veo una patita aquí Hermano, soy yo Oye, hay dos hueones adentro Oh, sí, está aquí mismo, no, weón Tres hueones adentro Me va a matar todo, que era weón Aquí comimos, aquí vamos a perder todas las vidas, weón No Aquí perdimos, todas las vidas, weón Sí, ya caqué con vidas, weón ¿Dónde lo estáis buscando? ¡He andado por todos lados, weón! ¡Ah, uno, conche tu madre! He andado por todos lados y no... Yo encontré uno Ya no le encuentro otro sentido a la weón Porque he estado todo el rato Encontré dos y me decía dos de tres ¿A usted le apareció dos de tres, verdad? Uno de tres Es que yo no pillé dos nunca Pero eso fue cuando el bestia pilló uno Ahí apareció uno de tres, weón Sí, weón A mí también me salió eso, weón ¿Será que tenemos que estar todos vivos Para pillar cada uno a uno? ¡Ah, pero weón! Me escuché otro Encontré otro, dos de tres Dos de tres, sí, me dice dos de tres, weón ¡Ahhh! Tres de tres, listo, weón Me viene a bestia negra, weón A ver, hermano ¿Cómo lo encontró todo? ¿Se acabó el juego? ¿Se acabó el juego? ¡Conche tu madre! Eso es entero peé Quienes monos culeados No juegan ni una weón Tres de tu madre Tres de tu madre Me tiene entero dorado, weón Hay que seguir buscando nada Son más ¿Uno de cuatro? ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Pero cuatro que hay que encuentro! ¡Hermano! ¡Si estos jugones no juegan ni una weón! ¡Imposible! Llega a comer pastelito Tengo hasta sueño ya, weón Más encima del globo está en el centro, weón ¡Mira! ¡Dos de cuatro! ¡Ahí sonó! ¡Ahí sonó algo! ¡Ahí sonó algo! ¡Ahí sonó algo! ¡Ya! ¡Pero cómo chucha! Ahí tienen que pillar veinte regalos ¡Estáis locos, weón! ¡No puedo agarrar mis cosas, weón! ¡Pola chubuse! ¡Se he bugeado! ¡Ahí están tus huevos! ¡Están atrás tuyos! ¡Lo vi! ¡No me deja! ¡Cuatro! 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 ¿Y ahora? ¡Buena! ¡Se prendió la luz! ¡Busquen más! ¡Busquen más! ¡Busquen más! ¡Busquen más! ¡No! ¡Aléjense ese globo! ¡Aléjense ese globo! ¡Aléjense ese globo! ¡De verdad! ¡Ahora! ¡Aquí hay un regalo! ¡Ahora! ¡Uno es cinco! ¡Buena, buena, weón! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡La regla de tres! ¡Ay! ¡Pero va a ser infinito! ¡Cuatro! ¡Estoy de cumplir ahí yo también! ¡Tres! ¡Buena, weón! ¡Se pusieron a jugarlo! ¡Encontré otro! ¡Encontré otro! ¡Es que no salían antes! ¡Si no había, weón! ¡Nos comieron! ¡Encontré otro regalo! ¡Buena, Nico, culiado! ¡Ya! ¡Se va la luz! ¡Se va la luz! ¡La roja! ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos, hermano! ¡Ah! ¡La pasación, hermano! ¡Conchito, hermano! ¡Uy, de Glow! ¡Está ahí todá! ¡Está ahí todo el Glow! ¡Está ahí todo el Glow! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡No lo vean a la cara! ¡Várate el Glow! ¡Veo como un enano ahí, parado! ¿Quién es? ¡Ele para acá el monos, culiado! ¡Vámonos, pónganse! ¡Pónganse! ¡Se agrae la agua! ¡No hay escape! ¡No hay easterres! ¡No escape! ¡Aaah! ¡Ojo al piso! ¿Qué? ¡Ah! ¡No tocar la línea roja! ¡Ah! ¡No, hermano! ¡No tocar la línea roja! ¡Eh! ¡Son murallas invisibles! ¡Ah! ¡Conche de tu madre! ¡Ya! ¡Menos mal! ¡Hay que soplar las velas! ¡Eso hay que hacer! ¡Nos faltó una! ¡Nos faltó una! ¡¿Quién es el que está allá a la derecha?! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me estáis hueiando! ¡Lo estoy baiteando! ¡Estoy baiteando! ¡Pero hermano! ¡Si no puedo pasar para allá! ¡Si está cerrado! ¡Ja! ¡No wey! ¡No! ¡Como el trailer wey! ¡El wey se pasa por la raja todas las líneas! ¡Po! ¡Inveciles! ¡Veiste! ¡Veiste! ¡Veis! ¡Veis! ¡No! ¡No! ¡No se pasa! ¡No! ¡No te veo hermano! ¡No te veo! ¡No! ¡Es que me voy a matar igual! ¡Oy la wea! ¡Enferma! ¡No! 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 ¡Estoy apretando hermano! ¡Estoy apretando hermano! ¡Estoy apretando hermano! ¡Estoy muy encima hermano! ¡Te ponís muy encima! ¡Estoy quemando las patas! ¡Ay se murieron otra vez! ¡La puta madre! ¡Cuántas son! ¡Ahí tenéis dos lados! ¡Tenéis dos lados! ¡Tenéis dos lados! ¡Tenéis dos lados! ¡Esta son la última! Probablemente ¡Ya! ¡El bestia! ¡Hay que llegar al bestia! ¡Que tiene que llegar a la que está allá! ¡Estoy mismo la otra vez! ¡Leifon te pasaste! ¡Devolvete! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ahí vais bien bestias! ¡Ya! ¡Ahí están todas! ¡Falta eso más! ¡No puede! ¡Te recomiendo apagar la luz! ¡Apaga la luz! ¡No deja alumbrar! ¡Apaga la luz! ¡Hermano! ¡Dime una vez! ¡Ahí la ahí! ¡Ahí me sigue diciendo la misma vuelta! ¡Sopla la weónia! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Hermano! ¡Por favor apágala! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que hueón! ¡Es un mono concho de tu madre! ¡Me tirtean cada lejera! ¡Si son puros hueón! ¡Si miras se murieron! ¡Puta culia! ¡Inútiles! ¡No puedo apagarla weón! ¡Chupa chupa! ¡No hueón! ¡No apaguenle! ¡Por favor! ¡Apáganme! ¡Apáganme! ¡Cantilicota! ¡Apagá! ¡Apáganme! ¡No se movió! ¡No se movió! ¡No puedo! Este juego culia! ¡No sé por qué no puedo apagarla! ¡La torta! ¡La torta! ¡Hay que apagar la torta! ¡Pueblen! ¡Ay no soplás la vela! ¡Tiene una entra, nomás! ¡No hay dos culiaos! ¡Por qué no ayudan weón? estamos viendo estamos tratando de encontrarla wea por ahi dale el iphone sigue sigue no el veste dale dale por ahi por ahi te viene siguiendo corre sigue 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 un casi llego el veste me ha pillado ahora entra no 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 te atrapaste ahi hermano tenis que darte la vuelta para el otro lado ya sopla la soplo que grande vente no felices cumpleaños vente negra suena le quedo no puede ser tan inúte vente negra que el vente estaba soplando la vela tenia que apagarla con los cachetes vente tiene que llegar a la puerta y ahora quiero llegar a la puerta pero ayúdenos a salir yo no veo la vuelta estoy bien por acá al lado el guan al lado el guan no no es por acá tienen que darse la vuelta larga de nuevo por el lado no ya pero ya cacho no respongo el tiro no 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 era yo ahi no por esa parece la que esta ahi 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 ya por fuera derecho fuerte derecho 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 ahi vale mas derecho y aqui donde esta el cuerpo del coco este 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 diagonal ahi ahi la mía está ahi para dentro ahi para dentro llegaste 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 fuera buena culiao se fue a dormir todo dificil todo bueno esta dificil que juego con chutumaa buena trichardia nos pegamos buena trichardia soy yo y no 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 Gracias por ver el video.